La defensa de los niños, el combatir toda clase de crueldad, la diferencia de clases es una crueldad. Tenemos tanto, tanto, tanto. Osvaldo Bayer, historiador, escritor, periodista, guionista cinematográfico, traductor y profesor, comprometido a través de su vida y sus obras con la permanente denuncia de injusticias sociales y políticas y la defensa de los derechos humanos que le valieron amenazas, persecuciones y el exilio. La historia de Bayer es la historia de ver la dignidad donde no se la suele ver. En la historia tiene que triunfar la ética siempre, tiene que ser el fundamento. Desde chico me interesó la historia, pero antes de entrar a filosofía me dije no, primero antes de conocer el alma tengo que conocer el cuerpo, le voy a hacer primer año de medicina. Sus obras de investigación acerca de Severino Di Giovanni, los anarquistas expropiadores, los tres primeros tomos y el film de la Patagonia rebelde fueron prohibidos y quemados. Y fundé un diario allá en Esquel, el diario La Chispa, que salió solamente 14 números, porque en el número 14 vinieron dos oficiales de la gendarmería diciendo que yo estaba expulsado de la ciudad de Esquel. Y pregunté por qué, porque trae inquietud en una ciudad que es fronteriza con Chile. Pasar ser prohibido por el presidente Lastiri, que yo siempre he dicho hay que tener mala suerte, hay que ser desgraciado, ser prohibido por Lastiri. Y viste, bueno, si te prohíbe Perón o Erigo, oye, todavía, pero que te prohíba Lastiri, te da vergüenza. Formó parte de diversos organismos de derechos humanos durante su exilio en Alemania y denunció activamente en Europa los métodos de la dictadura militar. Yo presidí el comité de los exiliados en Alemania y realmente recorrí todo, no solamente Alemania, sino también, yo tenía la zona de Holanda. Yo tenía la zona de Suecia y de Noruega para hablar y describir lo que era el método de la desaparición de personas. Regresé en octubre del 83, una semana antes de las elecciones. Se ha destacado en su lucha por la reivindicación de los pueblos originarios y el desenmascaramiento de figuras históricas consideradas como genocidas, tales como el coronel Federico Rauch y el general Julio Argentino Roca. Siempre tuve un afán de estudiar todo lo que ocurrió con los pueblos originarios y, bueno, quien lee la historia argentina se da cuenta realmente que fue un verdadero genocidio lo que cometieron los argentinos con esos pueblos, ¿no? Empezando por Rivadavia, ya con Roca llega al extremo de todo eso. Antimilitarista, pacifista y libertario ha defendido sus ideas e ideales en los distintos campos en que se ha desempeñado. Severino y Giovanni, yo escribí ese libro para llamarles la atención. Ojo, como uno de los mejores, se perdió en la violencia. No a la guerra, no a las armas, sí a la vida, la vida, la vida. Mis experiencias humanas me llevaron a un pacifismo que yo con mucho orgullo digo extremo. Por su vida y por su obra, la Universidad Nacional de Entre Ríos otorga el título de doctor honoris causa al doctor Osvaldo Jorge Bayer. Un pacifista a ultranza, y lo digo con orgullo. Un pacifista a ultranza, y lo digo con orgullo.